El Rincón Musical de Tico Salsa de Primera Clase Que a veces la vida también nos traiciona Que a veces el orgullo nos hace volar tan alto Y no deja que sintamos lo que en verdad existe en el corazón ¿Y qué más puedo yo decir si no he podido borrar las huellas que dejaste en mi corazón? ¿Y qué más puedo yo pedirte que regreses a mi lado? Necesito sentir tu calor ¿Qué jamás habrá nadie igual que tú? Que me dejas tu amor como lo hacías tú Necesito hoy sentir en tus manos ¿Qué jamás habrá nadie igual que tú? Que me hagas sentir como lo hacías tú Mi dueña en el amor Será tu cuerpo es como será Y de tanto a quererlo Perdí ya la cabeza Loco Por ti me he vuelto loco En esta locura Que me hace tan dichoso Como me vuelvo fiera Cuando te miras Y no me atrevo a pensar que un día no sea mía Tu boca en mi boca Tu techo en mi pecho Amarte sin freno Dejando la ropa rodar por el suelo Comernos a beso Si un día te pierdo ¿Quién va a reemplazarme Al sentir tu piel? Y te acaricio Te beso despacio Y empieza un nuevo amanecer Te miro en silencio No quieres hablar Voy acercando No quiero esperar Y brillan tus ojos en la oscuridad Somos como ríos del mismo lugar Es la primera vez que tu cuerpo Siente el roce de mis labios Porque en ese preciso momento Tu vestido se deja caer Primera vez Primer amor Perfume de rosa Melodía de canción Primera vez Primera amor No hay nada que temer Ahora tu dueño soy yo El Rincón Musical de Tico Inversiones Eloys Music Salsa Eótica Partí ¿Por qué me rechazaste? Partí Sin ordenar mi viaje Partí Mi tristeza cuenta Sin ti Olvide mi equipaje Partí Verte en otros brazos Sentí que era un infierno Sin ti Es porque aún te amo Partí No daba crédito No daba crédito Aquello que vi Y me engañé Porque solo fue en baño He vuelto Después de tanto tiempo Entraste muchos sueños Gigantes Pequeños Encima del amor Y te encuentro Y te encuentro Con la misma decisión De darte a otro Cuando piensas Que el despecho Es la venganza ideal Te he vuelto Dispuesto a ser sincero La esperanza La esperanza Llega El chiste La queja De bajo Del dolor Y me encuentro Con la sensación De amarte siempre Para amarte hoy Como ayer Y más allá De la muerte He vuelto Después de tanto tiempo Detrás de muchos sueños Gigantes Pequeños Encima del amor Y te encuentro Con la misma decisión De darte a otro Cuando piensas Que el despecho Es la venganza ideal Te he vuelto Después de ser sincero Con la esperanza Llega Con el chiste La queja De bajo Del dolor Y me encuentro Con la sensación De amarte siempre De amarte hoy Como ayer Y más allá De la muerte He vuelto Dispuesto a ser sincero Juntos Viven tú y él Que estás tan sola En tus ojos Te peguen Y a veces Lloras Porque duermes En su cama fría Porque sientes Su vida vacía No te atreves Llegar a decir Que eres mía Que te vendes Conseguir Si tú me temes ¿Cómo puedes Entregarle A quien no quieres? Sé que en ti me Silenas tu cuerpo Te imaginas Que estoy en tu adentro Pero es el Quien le borra Tu piel Y muere En silencio Basta de vivir Doble vida Basta de negarle Que eres mía Deja de esconder Que estás muriendo Porque sabes Que estando con él Me vas perdiendo Basta de vivir Doble vida Basta ya de daños Y mentiras En tu vida Soy Tus sentimientos Tú decides A quien Amarás Es tu derecho Producción Producción Es Richard Arcoa Producción Es Gustavo Music Intentaré olvidar Cada día que pase Intentaré borrar Lo que quede de ti Cuanto amor puse En tus manos Tantos años De entregarte Tanto y tanto amor El más grande amor Intentaré escapar Y alejarme de todo Intentaré lograr Arrancarte de mí Ha sido duro Aceptarlo El engaño Ha causado Tan grande dolor Tanta decepción Tú me has dejado El corazón Me has inundado La razón De llanto No hay canción Que me conmueva Lo sentido Aún en silencio Me lastima Es un castigo Tú me has dejado El corazón En un blanco Y en el vacío De mi voz Te amo Y no me inspira El instante más sublime Y has dividido Mi alegría En cicatrices Que me llame Insaciable Solo dice La verdad Porque mi alma Vanidosa Jamás se cansa De amar Que me llame Apasionado Solo dice La verdad Te disfruto Cada instante Cuando estoy Enamorado Insaciable Compañero Insaciable En el amor No ha nacido Quien me quita La locura De entregar A otra piel Mi calor Insaciable De tu cuerpo Sin medida La pasión Nadie puede Arrebatarme El derecho De entregarme Insaciable Como soy No lo olvides Mami Star Music Que me diga Caprichoso Habla solo Por hablar Porque amar Es pecado Cuando se ama De verdad Insaciable Compañero Insaciable En el amor No ha nacido Quien me quita La locura De entregar A otra piel Mi calor Insaciable De tu cuerpo Sin medida La pasión Nadie puede Arrebatarme El derecho De entregarme Insaciable Como soy Insaciable Compañero Insaciable En el amor No ha nacido Quien me quita La locura De entregar A otra piel Mi calor Insaciable De tu cuerpo Sin medida La pasión Nadie puede Arrebatarme El derecho De entregarme Insaciable ¿Cómo soy? Yo voy a abrir Las puertas De tu cuerpo Para pasear Despacio Por tu casa Memes Mix Para dejar Mis huellas En tu pecho Para mirar El sol Por tu ventana Yo voy a abrir Las puertas De tu pecho Descorrer Las cortinas De tu alma Escojando La pena Del recuerdo Desempolvar El libro De tus ansias Voy a escarbar Tu cuerpo Voy a entonar Su canto Hacerte Mi alimento Y probar Tus encantos Voy a escarbar Tu cuerpo Voy a hacer Tu experiencia Perdona Si en el lecho Te hiero La inocencia Queda apenas Tiempo Para una copa Un beso El cuarto Está desecho Y ella está Por llegar Tarde Vuelve a casa También allí Tú faltas Recuerda Que mañana Nos veremos Igual Como cada viernes A la luz De la gente Toma dos De la mano Amarnos diferente De nuevo El lugar Afinique a soñar Con quien no está De nuestra intimidad Que nos hace pecar Nadie sabrá Y de nuevo El lugar Afinique a soñar Con quien no está De nuestra intimidad Que nos hace pecar Nadie sabrá Inversiones DJ Tico Tú me embriagaste De tus besos Y yo aluciné Con tu pasión Estrimiendo el jugo De tu cuerpo Has robado tú Mi corazón Enamorado Enamorado De ti Ilusionado Con la esperanza De que vuelvas A mi lado Enamorado De ti Desesperado Ya no soporto Este castigo Que me has dado Vuelve a mi Porque te necesito Sin tu calor Voy a morir De amor Enamorado De ti Vuelve a mi lado El Rincón Musical De Tico Hernán Mech Diseñador Gráfico Me embriagaste De tus besos Y alucinamos Nuestro amor Y yo bebi El jugo De tu cuerpo Has robado tú Mi corazón Enamorado De ti Ilusionado Con la esperanza De que vuelvas A mi lado Enamorado De ti Desesperado Desesperado Ya no soporto Este castigo Que me has dado Vuelve a mi Porque te necesito Sin tu calor Voy a morir De amor Enamorado De ti Y vuelve a mi lado Y vuelve a mi lado Y tenía la expresión Abierta y clara Y el corazón En plena primavera Su amor Su amor Corazó mi vida Como una bala perdida Y el destino Me obligó A que la siguiera La noche La noche Le prestó Negro A su pelo Y el mar Verde Esmeralda A su mirada El fuego De su ayento Se clavó En mi pensamiento Y después Me fue Imposible Ya olvidada Por lo que has hecho Yo quisiera Despreciarte Tener valor Para poder Llegar a odiarte Pero mi corazón Es embustero Y miente Para no gritar Que aún te quiero Por lo que has hecho Yo quisiera Despreciarte Tener valor Para poder Llegar a odiarte Pero mi corazón Es embustero Y miente Para no gritar Que aún te quiero El rincón musical De Tico Con la música Más efectiva DJ Tico Mezclo en su vida Nuevas compañías Y nunca Tomó en serio Mis cineras Prendida En mil engaños Comenzó A bajarme El daño Si no supo Era el fin De la escalera Un día La encontré En primera plana Del magazine Lo más sexy Del año Mostrando Sus encantos A la mirada De tangos Y dejando En mi Un sabor A desengaño Por lo que has hecho Yo quisiera Despreciarte Tener valor Para poder Llegar a odiarte Pero mi corazón Es embustero Y miente Para no gritar Que aún Te quiero Con lo que has hecho Yo quisiera Despreciarte Tener valor Para poder Llegar a odiarte Pero mi corazón Es embustero Y miente Para no gritar Que aún El Rincón Musical De Pico Ubicado frente A la parada De microbuses Del Mercado Municipal Anaco Me has vuelto A llamar Y como un niño Emocionado He buscado Tu foto De algunos Recuerdos Presentado En el suelo A escucharte Hablar ¿Cómo me va? Y me preguntas Si he Cambiado Si hubieras Con tiempo Ni la distancia No ha podido Cambiar Mi corazón Qué manera De vivir Sin tu amor Sin las cosas Contuve yo de ti Qué manera De entender Que tú eres Tan importante Para mí Tan solo Al escuchar Tu voz Me siento Que he vuelto Que he vuelto A vivir Tan solo Al hablar De los recuerdos Te he vuelto A sentirme Feliz Tan solo Al escuchar Tu voz Me siento Que dentro El rincón El rincón musical En recargas De todo tipo De dispositivos Las mejores Descargas Personalizadas A tu gusto Hernán Més Diseñador Gráfico Amanecer 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 Así Como en el mismo cielo Cansado Pero del mejor humor Al lado De quien Quiero Mirándola Ascender Oírla Sin oírla Dejando Que los cuerpos Piel a piel Apaguen Los sentidos Con el más delicioso Licor Que puede existir Bajo el sol Somos tal Paraguay Incidencia Genial Casualidad Estaba deseando Por tanto tiempo Este momento Que no sabría Decirte Con palabras Cuanto te quiero No te despiertes Amor No quiero hacerte Sufrir En su mirada Encontré Lo que nunca Hago en ti No te despiertes Amor Porque hoy No voy a mentir Sé que la quiero Y sin ella No puedo vivir No, no Mañana Guadarré uno a uno Los mejores recuerdos Y me iré de aquí Mañana Te diré Que se ha muerto Como flor en el huerto Ese amor Por ti Mañana Dejo libre tu cuerpo Dijo adiós a tu aliento Y perdóname Si me enamoré Y quise ser feliz Anaco Se estreme según las mezclas Y la música Que te ofrece DJ Dijo Cuanto me duele Amor Cuanto me duele Dejaremos desertos Ya no viviré aquí Oh no No te despiertes Amor Sigue soñándome así Mañana será más grande Tu cama Sí Adiós Mañana Mañana Guardaré uno a uno Los mejores recuerdos Y me iré de aquí Mañana Te diré Que se ha muerto Como flor en el huerto Ese amor por ti Mañana Dejo libre tu cuerpo Dijo adiós a tu aliento Y perdóname Si me enamoré Y se acercó Con lo mejor en música En todos los géneros Esa tarde cuando yo te conocí El Rincón Musical de Tico Que tus ojos supe que eras para mí Que sería solo una cuestión de tiempo Para conquistar tu amor y ser tu dueño Y me fui tras esa sombra de tu piel Dando vueltas en tu rumbo sin saber La manera de hacer frente a esta ilusión Que ha robado ya mi calma y mi razón Sé que hay algo en ti Que me domina el pensamiento Una atracción, algo especial Que has convertido en lo que anhelo Voy a conquistar tu amor Voy a hacerte mía Sé que tú sientes algo por mí Me lo dices a sonrisa Voy a conquistar tu amor Seremos solo tú y yo Dando vueltas por el mundo Como locos enamorados Para siempre No puedo disimular esto que siento Cada vez que estoy contigo Sale a relucir El deseo de atraparte entre mis brazos Y entregarte todo lo mejor de mí Sé que hay algo en ti Sé que hay algo en ti Que me domina el pensamiento Una atracción, algo especial Te has convertido en lo que anhelo Voy a conquistar tu amor Voy a hacerte mía Sé que tú sientes algo por mí Me lo dices a sonrisa Voy a conquistar tu amor Seremos solo tú y yo Dando vueltas por el mundo Como locos enamorados Para siempre Hace tiempo que yo Voy soportando el dolor En mi fiel corazón Hace tiempo que yo Vivo esperando por ti Sin poder olvidarte Si hasta en mis ojos Se nota la tristeza Y sé bien, lo sé muy bien Que tú siempre es lo mismo Y quisiera expresarte mi cariño Y decirte tantas cosas Que quedaron por decir Es que te quiero a ti Te quiero a ti Te quiero amor Te quiero con todas tus manías De hacer míos tus sueños Es que te quiero a ti Te quiero a ti No puedo negar lo que siento Solo quiero gritar Que más yo te quiero amar Que a tu lado No hay temores Ni secretos DJ Dijo The Best Manager Un momento cruzó Por nuestras vidas Qué fácil era haber dicho No siento Perdonarnos es la única salida Y realizar Y realizar todos los sueños Que quedaron por vivir Es que te quiero a ti Te quiero a ti Te quiero amor Te quiero Con todas tus manías De hacer míos tus sueños Es que te quiero a ti Te quiero a ti No puedo negar lo que siento Solo quiero gritar Que más yo te quiero amar Que más yo te quiero amar Que a tu lado No hay temores Ni secretos Como tu día que me moja Como el aire que respiro Como el sol al despertar Así eres tú Le doy gracias a la vida Por ponerte en mi camino Le doy gracias al destino Por tu amor Eres tú Mi dulce melodía Eres tú Mi paz y mi alegría Eres tú La fuente de mi ser Mi mundo de placer Mi más tierna caricia Eres tú La que yo había buscado Eres tú Mi sueño más amado Eres tú Que por saber quererme Y por ser como eres Por eso yo te amo El rincón musical de Tico Inversiones Eloy's Music Say ya no Ven amigo Tenemos que hablar Y perdona Sé que esto te tolerará No he ocultado tanto tiempo No he callado tantas veces Pero hoy No puedo más Mi mundo es de ella Mientras en tu universo Ella es solo una estrella Ella es parte de mi vida Mientras en la tuya Ella es solo la rutina Un café Una noche de pasión No amigo No pido perdón Y propongo Que rindemos Por su amor Son cosas del destino De encontrarme en su camino Y ella ser de mí Su gran amor Mi mundo es de ella Mientras en tu universo Ella es solo una estrella Ella es parte de mi vida Mientras en la tuya Ella es solo la rutina Un café Una noche de pasión Y es por eso Y es por eso Que hay comprado En mi amor Mi mundo es de ella Mientras en tu universo Ella es solo una estrella Y ella es parte de mi vida Mientras en la tuya Ella es solo la rutina Un café Una noche de pasión Me siento perdido No puedo evitarlo sin ti Son días más duros Más fríos Más tristes sin ti Estoy confundido Comienzo a sentirme infeliz La vida cambió el color Que hoy me toca vivir Y ahora yo Después de ti No encuentro el verdadero amor Ahora yo ¿Qué haré sin ti? Se me desgarra el corazón Oh, qué haré sin ti Puras notas de salsa Tú nublaste mi memoria Despertaste mis deseos Seduciendo con tus besos Fui un huracán Contigo Vistiendo siempre Provocativa Coqueta y bella Me hiciste caer Me metí en tus brazos Olvide de ella Fiel amada Qué mal le fue Estar con tus encantos En la noche aquella Mientras te amaba En ella pensé Y me prometí No verte más Y darte olvido No lo consigo No lo consigo Y me prometí No continuar Por tu camino No lo consigo Quiero De la vez DJ Tico Fuera de serie Més Edición especial ¿Qué voy a hacer sin ti Cuando te vayas? ¿Qué voy a hacer sin ti Cuando no estés? Mi banca será anclar En otra playa Y tú vas a olvidar Mis noches junto a ti ¿Qué voy a hacer sin ti? Cuando me encuentro solo Y quiera estar contigo Y ya lo pueda ser Mi anhelo Se hará nada A la distancia Y mi voz se perderá Con otro amanecer Abrázame Y que no he sido Una aventura Dime que tú también Me extrañarás Remuéstrame Que el vino Se camina Y que este adiós De hoy No es el final ¿Qué voy a hacer sin ti Cuando amanece el día? Te voy a hacer sin ti Al despertar Mis manos apretadas A tu ausencia Te voy a hacer sin ti Mi amor Si te vas Ven Desnúdate mujer Ven Que aquí en la cama Se quita la sed Ven Que tu piel Necesita mi piel Ven Voy a hacerte el amor Ven Acuéstate mujer Ven No digas nada Solo siente el calor Ven Ven El deseo Hablará por los dos Ven Voy a hacer el amor Como nadie Jamás te lo enseñó Como nadie Contigo lo vivió Como nadie Tu cuerpo estremeció Como nadie Sabrás lo que es amor Porque nadie Así te enamoró Porque nadie Con fuego te abrazó Porque nadie Sintió Sintió tu corazón Porque nadie Así te hará el amor Observo una foto Un abrigo roto Y varios te quiero En un papel Parece mentira Pasaron los años Y no me Y no me hizo falta Retroceder Vive 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 Lo que quieras Sube todo Cuando puedas Que te esperaré Al bajar Vive 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 cara Dura Tú te pierdes La ternura De mi amor Convencional Está mezclando Está mezclando DJ Tico De Anaco Tiemblo Cada vez que te miro A los ojos Tú sabes que tiemblo Cada vez que tu cuerpo Se acerca a mi cuerpo Yo tiemblo Porque sé que todo Terminará En hacer el amor Tú haces Que de noche Yo pierda la calma Y hasta la vergüenza Cada vez que yo siento Tu aliento tocar A mi puerta Si al oído Me dices Todas esas cosas Que me has enseñado Y cuando me haces caricias Caricias prohibidas Capaces de mover Montes y colinas Que encienden tu cuerpo Y casi sin ganas Transportan tu alma Un mundo de cuentos Un mundo de cuentos Caricias que me hacen Olvidar el tiempo Y volar y volar Cual si fuera Al viento Y estalla el volcán Que yo llevo por dentro Y sobre tu pecho Que no hay silencio Que no hay silencio Tiemblo Cada vez que te miro A los ojos Tú sabes que tiemblo Cada vez que tu cuerpo Se acerca a mi cuerpo Yo tiemblo Porque sé que todo Terminará en hacer el amor Tú haces Que de noche Yo pierda la calma Y hasta la vergüenza Cada vez que yo siento Tu aliento tocar A mi puerta Si al oído me dices Todas esas cosas Que me hacen soñar Y cuando me haces caricias Caricias prohibidas Capaces de mover Montes y colinas Que encienden tu cuerpo Y casi sin ganas Transportan tu alma Un mundo de cuentos Caricias que te haces Olvidar el tiempo Y volar y volar Cuantos y pueblos al viento Y estalla el volcán Que yo llevo por dentro Y sobre tu pecho Descanto en silencio Tiemblo Tiemblo Cada vez que te miro A los ojos me sombró Tiemblo Tu cuerpo se acerca A mi cuerpo y yo Tiemblo Porque sé que todo Terminará en Tiemblo Los dos juntitos Haciendo el amor Tiemblo Cuando me dices Esas cosas Besándome al oído Tiemblo Te juro Yo me estremezco todito Tiemblo Cuando haces que de noche Yo pierda la vergüenza Tiemblo Al sentir tu aliento Acercarse a mi puerta Tiemblo Me haces caricias prohibidas Capaces de encenderme Tiemblo Y casi sin ganas Transporta tu albor Tiemblo A un mundo de cuentos Viajando en la cama Tiemblo Y vuela y vuela y vuela Cual si fuera va el viento Tiemblo Y estalla el fuego Y te quemo por dentro Tiemblo Y sobre tu pecho Tranquilo me duro El rincón musical de Tico Inversiones Eloy's Music Suscríbete al canal Dale like Comparte Activa la campanita Suscríbete al canal ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.